¿Qué es la resolución de la educación básica? El nuevo sector se apersonó al director de nuestra sede institucional, Wilber Torres Matías, como el jefe del área de gestión pedagógica, Orlando Rojas Loza, y el jefe del área de gestión institucional, Adolfo Lobo Quijaite, como también la jefa de la sede regional Chincha, Cintia Garay, quienes se apersonaron hasta el mencionado lugar para realizar la entrega de la respectiva resolución al director y padres de familia. ¿Cómo están? Vamos a tratar de traerles una noticia. ¿Cómo están? Gracias a mi hijo. Agradecer al equipo de jefes que se han apostado por desarrollar servicios educativos aquí en esta comunidad educativa. Y hoy tenemos pues el gran honor que nos acompañe a la doctora Cintia Garay, representante de la programadora general. En esta oportunidad me informe a la doctora Cintia Garay, el jefe del economista Adolfo Lobo Quijaite, que había avanzado en el sistema anterior ya una serie de gestiones, de peticiones, y me indicaba de que ya correspondía, en mi caso, cerrar este proceso en lo que corresponde a autorizar con efectividad a partir del 20 de marzo la ampliación del servicio educativo de educación inicial básica regular en la institución pública 22.605, ubicada en el centro cobrado de la pista del distrito de la ciudad. Así que, con esa resolución directora... Ustedes han avanzado, que se formalizan el nivel inicial y ahora ya pasan a ser parte de la educación básica regular y en su momento que se vayan haciendo los ingleses en los efectivos sistemas educativos van a poder forzar a los beneficios que correspondan al nivel de los chicos, sus materiales y todo lo demás. Hemos dado un gran paso. Vecinos de Buenavista, de verdad que importante es la educación de los chicos. Dios, son los más contentos allá sentados en su aula, disfrutando de justo lo que tiene esta institución. Y esta resolución 18.83.2024, en fecha 4 de abril, ha permitido el funcionamiento del nivel inicial que tanto lo necesite el sector. Ustedes como madres son las más preocupadas porque nuestros hijos tengan la educación y tengan mejores oportunidades que quizás nosotros no la vamos a hacer. Es muy bueno que acompañen y apoyen a sus hijos desde sus pequeños, para que sean futuros profesionales sobre todo el derecho. Para mí es un gusto la representación de nuestro gobernador, Bernardo Juntado Herrera, quien trabaja en el beneficio de la educación en toda la región, hacer la entrega de esta resolución sobre todo. La verdad para nosotros, aquí en la Comunidad de Buenavista, es un día muy especial, la cual hemos estado haciendo todo el esfuerzo necesario en conjunto con los padres de familia, ya que hace poco parecía un sueño que aquí en el Centro de Buenavista cuente con el nivel inicial. Pero creo que con las ganas, con el apoyo, se comenzó a hacer el expediente, nos faltaba regularizar. Hemos hecho todo el esfuerzo, las madres de familia han hecho actividades, nosotros hemos estado apoyando como director, como docentes de la institución, con el apoyo también de los representantes de la UPEC. Y la verdad, para la institución, que tiene 43 años de funcionamiento, por primera vez es realidad que un oficial va a funcionar aquí. Entonces, es un día muy alegre para nosotros, sé que Buenavista lo merece, lo merecen las madres, sobre todo los pequeños, y más que agradecerles a todos ustedes también por el apoyo y poner la importancia de vida en este aspecto importante que es la educación en los menores del nivel inicial. De tal manera que Buenavista, puedo decirte que ya a partir de este momento, esto cuentan con el nivel inicial, el nivel primal y el nivel secundario. Buenavista. Muy agradecido que haya salido. Este es un... que se estaba esperando desde hace mucho tiempo, ¿no? Hay niños que estaban sin estudiar y ahora gracias a los padres de familia, el esfuerzo y el apoyo de la UGEL también por brindarnos el nivel de educación inicial, que eso mucho requería este concentro de poblado. Me siento muy orgullosa y a la vez tan feliz por dar una buena noticia, gracias al director, a la señorita Cintia Garay y al director bueno de la institución 22605, que gracias al esfuerzo también de los papitos, de la PAFA, hemos trabajado para que salga pues no el inicial y la verdad más que todo por los niños, hay que hacerlo por el futuro de ellos, todo esto es por ellos, porque esto les va a quedar para toda la vida, para el futuro. Sí, nosotros queríamos mucho el inicial, sobre todo por los niños, porque ya como yo tengo también un niño que va a iniciar de tres años y sobre todo por él, y hay varios niños que requieren un inicial y el colegio también, como presidente de PAFA me siento muy feliz, muy emocionada porque es un logro para el colegio. Bueno, sí, correspondía a la UGEL atender la petición de la comunidad educativa y los padres de familia, aquí con el director responsable de la institución. Hoy le hemos traído la resolución que amplía el servicio educativo en Buenavista y ya tiene tres niveles esta comunidad de Buenavista y esta institución educativa 22605. Lo único que nos complace es en que seguimos fortaleciendo el servicio educativo en cada distrito, esta vez en el distrito de Grocio Prado. Agradecer a nuestro alcalde por la obra, por el presupuesto participativo, a los pobladores de la comunidad también por este toldo para el servicio de atención y evitar las olas de calor a nuestros estudiantes. Nosotros muy complacidos agradeciendo siempre al equipo de la UGEL por el trabajo que han hecho para hoy garantizar ya la ampliación del servicio educativo a la comunidad educativa y que sigan adelante los éxitos, siempre fortaleciendo la gestión escolar, la gestión pedagógica, en beneficio ahora de los niños a nivel inicial. Así es, para nosotros la verdad es una alegría inmensa como institución y como comunidad del Centro Poblado de Buenavista que el día de hoy, luego de que después de 43 años que tiene la institución en funcionamiento, va a existir por primera vez el nivel inicial de como corresponde. Es una fecha bien importante, entonces creo que los padres son los que están detrás de ello por el trabajo y sobre todo los más beneficiados, los pequeños que tanto lo han requerido. De tal manera que la institución ya a partir de ahora puedo decir que cuenta con los tres niveles, el nivel inicial, el nivel primario y el nivel secundario. Y que Buenavista como Centro Poblado, yo estoy seguro que se va a dar a conocer en muchos concursos, en participaciones, porque su gente tiene esas ganas de sobresalir. Entonces, muy contentos con la resolución que ya concluye, ¿no? Con la creación del inicial. Así es, comparto la alegría de los padres de familia, de los niños que en realidad necesitan ya continuar o iniciar y continuar con sus estudios aquí en el nivel inicial y con esta ampliación de nivel. Realmente estamos cerrando esas brechas que no deben de existir para que todos tengan la oportunidad de estudiar. Sí, la verdad, bastante contenta y también veo la alegría de la comunidad de acá de Buenavista que están muy agradecidos con esta gestión, con la obtención de esta resolución de que por años, esta institución educativa tiene 43 años y después de 43 años van a tener su nivel inicial que tanto anhelan, que tanto sueñan. Y los chicos, están los chicos ahí, los estudiantes. Están muy contentos y es bueno desde el espacio del gobierno regional, mediante la UGEL, ser parte de esas noticias positivas que alegran y que benefician a la comunidad. ¡Gracias!